Vamos a bailar La cumbia, la cumbia llena mi vida Esta noche saldré con mi novia a bailar Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora Bailaré toda la noche hasta la madruga Escucho un susurro que a diario me llama Estoy volviendo loco o que pasará A un ritmo que te atrae es difícil negarse Solo bailando cumbia tranquilo puedo estar Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia 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 Mi lema es gozar hasta que el cuerpo aguante Soy hombre aguantador y muy enamorado A pesar de todo el tiempo que llevo en esto De ser cumbia mero nunca me he fastidiado Llevo en mi frente una cinta que dice Que viva la cumbia por siempre, por siempre De todo lo que hago nunca me he arrepentido Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Bailaré toda la noche hasta la madruga Vamos a bailar Vamos a bailar la cumbia Y en nombre de la cumbia siempre tengo en mi mente Vamos a bailar la cumbia Escucho un susurro que a diario me llaman Vamos a bailar la cumbia Que viva la cumbia por siempre, por siempre Revilla Records La marca de los éxitos